Pero empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía. X es un poco también vivir el éxtasis. De nuevo, Dana Paola causa polémicas debido a su estado físico, causando preocupación no solo a medios y seguidores, sino que también a sus familiares y amigos. El pasado jueves 21 de julio se llevaron a cabo los Premios Juventud, donde la cantante y actriz lució un vestido amarillo semi-transparente, dejando ver su extrema delgadez. Volviendo a revivir los anteriores rumores de supuestos problemas alimenticios. No sé cómo decirte esto, pero hay que volver a hacer comercial o van a tener que cortar ciertas partes porque te ves gorda. Me senté a llorar, empecé como a entrar en un pedo de ¿Por? ¿Por qué me están señalando por mi cuerpo? Pero en una reciente entrevista para TV Notas, dos colaboradores de la cantante han revelado la impactante noticia. Sí sufre de un trastorno alimenticio y ahora temen por su salud. Según ellos, el mes pasado pesaba 61 kilos, pero para lucir mejor y más delgada, en el ya mencionado evento, donde incluso fue presentadora, bajó 15 kilos, llegando a pesar 47 kilos, muy por debajo de su peso ideal. Incluso comentan que en pleno evento sintió mareos. También revelaron que todo empezó desde que estuvo en la serie Elite, que la traumaron con su peso, hasta la perjudicaron psicológicamente. Al contrario, yo me acostumbré a toda esta diversidad folclórica. Y como mujeres es muy delicado. Obviamente a mí me metieron un gusanito en el que dije todo está mal, me metí a hacer ejercicio, obviamente, a dieta súper estricta. Tan hermosa que Dana se ve y nadie se dio cuenta que la belleza no es sinónimo de salud. Ya saben lo que dicen, ¿no? Todo lo que brilla es oro. Pero esto no termina aquí, porque confesaron algo realmente impactante. Escuchen. Dana está enferma. Nosotros que estamos cerca de ella hemos escuchado cómo vomita después de comer o de repente realiza dietas extremas que la han hecho desmayarse un par de ocasiones. A veces come solo una manzana y lechuga. Pobrecita, ni ella ni nadie se merece esto, menos que les hagan bullying sobre su peso. Los dos colaboradores miseriosos confesaron que los comentarios en redes que critican su cuerpo la han sumido en una fuerte depresión. Y lo más preocupante es que ella se ve perfectamente bien. No acepta su enfermedad y no parará hasta verse perfecta sin importar lo que pueda pasar. Esperemos que su familia pronto haga algo al respecto. ¿Crees que sea cierto tan semejante confesión? Oye, qué flaco estás. Oye, qué gordo estás. Oye, como que esto... No, no, tú no sabes por lo que está pasando esa persona. Ustedes creen que Dana Paola sí se ve muy delgada. Mientras esperamos las declaraciones de Dana, tienen que escuchar las viles mentiras que un periodista reconoció que dijo en contra de Araceli Arámbula. Te las dejo acá en este video. Comparte tu opinión en los comentarios y el que deja más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.